Miren qué bueno, qué bueno es Miren qué bueno, qué bueno es Ay, pero miren qué bueno es Cuando todo el pueblo está junto Es como aceite bueno derramado sobraron How pleasant and harmonious When God's people are together Fragrant as precious oil When running fresh on Aaron's beard Miren qué bueno, qué bueno es Miren qué bueno, qué bueno es Miren qué bueno es When God's people are together Refreshing as the dew Upon the mountain of the Lord Miren qué bueno, qué bueno es Miren qué bueno, qué bueno es Ah, pero miren qué bueno es Cuando todo el pueblo está junto Porque el Señor ay, manda vida eterna y bendición How pleasant and harmonious How pleasant and harmonious When God's people are together There the Lord God's people are together There the Lord God bestows a blessing Life forevermore Miren qué bueno, miren qué bueno, qué bueno es Miren qué bueno, qué bueno es Miren qué bueno, qué bueno es Miren qué bueno, qué bueno es